La innovación es algo clave en mi proceso creativo, siempre es como la parte más difícil, porque digamos que mantenerte relevante y proponer cosas distintas cuando todo está creado en la música, pues es difícil, la única forma es volviéndote hacia adentro, es decir, mirar hacia quién eres tú realmente, y ahí es donde está la novedad, en proponer todas tus raíces y mezclarlas con tus elementos, y yo creo que esa es la parte donde la innovación en la música es importante, no tener miedo, no tener límites para probar diferentes cosas en la música, diferentes mezclas, texturas, en fin, ¿no?, y instrumentos de género musicales, pero siempre estar en constante evolución o búsqueda, cuando le quiera llamar, para ir encontrando esa forma de innovar. En cuestión de tecnología en el show, pues usamos varios elementos, por ejemplo, anteriormente solíamos conectar la guitarra a los amplificadores y poner los amplificadores en el escenario, hoy en día usamos un rack que se llama Fractal, que es un simulador de cabinas y de amplificadores y de micrófonos, y la verdad que es algo impresionante, pues... ¿Va, entonces es usted o es la máquina? El tecladista tiene las computadoras sincronizadas con sus teclados para sacar los sonidos de ahí, así que estamos siempre conectados con la tecnología y la verdad es que nos gusta mucho cuando juega a favor.